Surya Vega y su esposo Alberto Guerra están por estrenar la película En las Buenas y en las Malas, comedia romántica en la que interpretan a una pareja que, entre otras cosas, pierde un bebé antes de nacer. La sorpresa es que la pareja confesó que antes de Lua, su primera hija, vivieron lo mismo. De hecho, yo antes de compartirlo lo platiqué con Alberto porque no estaba muy segura de compartirlo o no. Pero cuando yo abrí el canal de Soy Mamá, justo mi objetivo era hablar de temas que no se hablan. Y decir, a mí me pasó, yo perdí un bebé y no pasa nada. ¿Cuántas mujeres no tienen pérdidas naturales de un bebé y no se dice? Es sumamente doloroso. Es uno de esos momentos en la vida en los que te hacen madurar. Y como individuo, como pareja, como papá incluso. En otros temas, así reaccionó Surya Vega cuando le preguntamos si es verdad que su hermana Marimar inició un romance con Horacio Pancheri. Estoy feliz por mi hermana porque está haciendo una serie increíble. Se llama El Juego de las Llaves, con Maite Perroni, además que también es una gran amiga mía. Yo la veo muy bien, pero yo no hablo de la vida de nadie. No voy a hablar de la vida de mi hermana por respeto a ella. Ya la verán ahí en la alfombra y le preguntarán ustedes lo que le tengan que preguntar. En las buenas y en las malas se estrena el próximo 15 de marzo y también cuenta con la participación de Macarena Achaga, Cristian Chávez y Natalia Telles. Gracias. 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 Gracias.